Mire, y usted tome sus previsiones, pues el viernes 11 al domingo 13 de septiembre habrá una reducción parcial del suministro de agua en el Valle de México, esto por trabajos de mantenimiento en el sistema Kutzamala, y es que debido a una ruptura por corrosión se cambiarán cuatro tramos y reforzarán 11 tubos de la línea 1 del acueducto. Como medida preventiva, tres días antes y tres días después del mantenimiento se enviará un volumen adicional de este líquido.